El Ámbito.com Vergüenza total en el inicio de los Juegos Olímpicos París 2024 Y una vez más, la selección de fútbol de Argentina está en el ojo del huracán Perdió un partido con marcador de 2-1 cuando se creía que había empatado 2-2 con Marruecos ¿Cómo fue posible eso? Pues bien, los argentinos consiguieron el 2-2 en el minuto 90 más 15 Una edición de tiempo que generó un caos en el campo debido a las agresiones de algunos aficionados marroquíes hacia los sudamericanos Es que fueron 15 minutos de edición, algo que para muchos fue exagerado La albiceleste celebró el gol encarándose con la tribuna repleta de marroquíes Que les habían silbado durante casi todo el choque Lo que desencadenó una invasión de campo que obligó a la suspensión del partido a pocos minutos del final Todo tras un enorme añadido de 15 minutos, insistimos Ambas delegaciones se fueron enteras a vestuarios Y, tras casi dos horas de suspenderse el choque y con mucha confusión El VAR dictó que el tanto argentina era en fuera de juego Con una imagen que se filtró por redes sociales El árbitro entonces decidió que ambos equipos volvieran a saltar al césped Para estudiar si era o no fuera de juego Se reanudó y tras revisar, anuló el tanto Se disputaron los tres minutos que faltaban por la invasión del campo Y la derrota fue para los argentinos Tras el suceso, Lionel Messi, el astro argentino Reaccionó en sus redes sociales Igual que lo hiciera su ex compañero y entrenador de la selección Argentina Sub-23 Javier Macherano Alegando en cancha que era un circo lo sucedido Nunca nos dijeron que se están revisando el juego No, no El partido se suspendió por la seguridad En ningún momento nos hablaron de la revisión De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos El partido lo puso dos a dos El partido, ellos lo suspenden por la seguridad En ningún momento hablaron de la revisión Después, cuando a la hora no teníamos ninguna novedad Empezamos a anotar cosas ¿Y el árbitro qué le decía? No, no, el árbitro no vino nunca Nunca nos dio explicación Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron ¿Qué les robaron? En los Juegos Olímpicos A Teago Almada le faltaba un reloj, anillo, todo En un entrenamiento En los Juegos Olímpicos No quisimos decir nada Después del entrenamiento Pero bueno, ya está Creo que no sirve de nada Hay que... Obviamente tampoco nos gusta que pasen este tipo de cosas No pretendemos que nos beneficien Ni mucho menos Pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy Y nada, dar vuelta a la página Quedarnos con las cosas positivas del equipo Sobre todo en el segundo tiempo Y bueno, buscar las dos victorias que vamos a necesitar para clasificar Lo que pasó dentro de la cancha Que fue un escándalo No, no es un torneo de barrio Son los Juegos Olímpicos ¿Cómo van a parar siete veces el partido en el segundo tiempo? Porque entra alguien a la cancha La segunda o tercera vez Tiene que tomar una decisión Siete veces entrar gente a la cancha Con un insólito y un emoji sonrojado El capitán de la absoluta Lionel Messi Mostró su apoyo al que también fuera su compañero en el Barça Sumándose a la ola de indignación generada Por el escándalo en el debut argentino del fútbol masculino Vibrante inicio París 2024 Mascherano dijo Ayer nos entraron a robar al predio A Almada le robaron las cosas Nos piden credencial para todo Pero luego pasa esto Hoy invadieron siete veces el campo Y después nos tiraron petardos Mascherano sigue y analiza Que todo es un escándalo Que se trata de los Juegos Olímpicos No un torneo de barrio Otro que se sumó a los reclamos públicos Fue Jerónimo Rulli Ya sabemos a dónde vinimos Y cómo nos van a tratar Pero haremos lo imposible Para llevar nuestra bandera a lo más alto Entre tanto Los medios internacionales De esta manera fue Como cubrieron este gran papelón Teniendo en cuenta lo que dijo Rulli Del saber a dónde venía Por todo este tema de hostilidad Posterior a las celebraciones racistas De los argentinos cuando ganaron la Copa América En un panel de ESPN Colombia Analizaron el hecho Y pusieron sobre la mesa Que quizás fue una represalia Por lo ocurrido tras la Copa América Estados Unidos 2024 Cuando Argentina celebró con cánticos racistas Contra la selección de Francia Ayer es bueno Me retipico Pero ha sido un buen comienzo Y segundo Si ustedes pueden ver Los signos Esto es una represalia De todo lo que conllevó la Copa América Esa celebración tan Tan desbordada Podría estar sufriendo la consecuencia Y tercero Yo no sé Pero aquí yo veo mucha gente De un lado o del otro Aquí me enseñaron Una vez en un partido Iba a 99 minutos Y yo dije ¿Por qué se cedieron tantos minutos? Huila, millonarios Y me dijeron No, el árbitro es autónomo De decidir cuándo termine el partido Y perjudicaron al Huila Que además estaba peleando la permanencia Y me acuerdo que Melisa ese día dio una batalla Pobre Huila Uy, si viene Y después me cogieron también Era una acción de medida Qué horror Pero de verdad Que el árbitro tiene la autonomía Y además también tenemos que ver Todo lo que conllevó el partido Las situaciones que se generaron Para que también se le diera Ese alargue a la situación Yo lo que creo Que uno se pone histérico Es por cómo la decisión llevó A una hora después del partido Sí, señor Ese es lo anormal Igual usted Usted es un tipo feliz No deje que la histeria No, no, no Oye, oye Yo le voy a decir una cosa En Argentina me pasó algo similar Con el River de Falcao Rosario Dieron 10 minutos 10 10 minutos Y uno dice ¿Pero cómo? Y en esa época Pues era menos común Pues no estoy diciendo Que haya sido mucho tiempo Porque usted está joven Y todo No me malinterprete Dame los exteriores Mauro Porque voy a regresar con Andrés Por supuesto Tenemos un tema en punta Respecto a los Juegos Olímpicos Y también está ya listo Don Teo González Para empezar a calentar La previa De este partidazo Millonarios Nacional Esta noche en el Campín Andrés Hablemos de Colón En cuanto a lo futbolístico Y tras un primer periodo equilibrado Con apenas unas cuantas llegadas En la prolongación Ilías Akomach Se inventó un bello gesto técnico Con un taconazo incluido Que sirvió a Bilal Alcanush Para que Rahimi Desnivelara la balanza Le quedaba todo el segundo tiempo Por delante de Argentina Para enmendar la situación Pero nada más reanudarse el partido Un ligero empujonzo De Julio Soler Sobre la espalda Del propio Ilías Fue castigado como un penalti Por el sueco Glenn Nimbair El cual fue materializado Por Rahimi La albiceleste Volcada Tuvo sus opciones Dos muy claras Un remate de cabeza De Bruno Amione Y una llegada De Julián Álvarez Pero las abortó Munir El Cajuy Tuvo que esperar Hasta el descuento De Juliano Simeone Para confiar en el empate Que consiguió en la última acción Por intermedio de Medina Luego de una serie De rechaces Y rebotes La locura no quedó ahí El surrealismo se prolongó Al conocerse que el partido No había concluido Marruecos festejó Una victoria de gran prestigio Que confirma sus pretensiones En estos juegos Y Argentina se marchó adolorida Después de haber creído Que se salvó De un nocau Elambito.com